Estamos presentando una nueva edición de la regata Asunción-Corrientes. Ahora el 17 de agosto es el día de la largada en Asunción. Y a partir de unos 5 días antes ya los barcos empiezan a navegar rumbo a Asunción por el río Paraguay. Diego, ¿qué edición esta es y qué cantidad de embarcaciones van a tener? Es la edición número 32. Y bueno, se espera siempre un número entre 20 y 25 embarcaciones. En la mayoría son embarcaciones de Corrientes, de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco, que agrupamos todos en el Yácula Corrientes. Y bueno, las embarcaciones del Club de Regatas Corrientes también. ¿Cuál es el largo de las embarcaciones del máximo? Las esloras de las embarcaciones, no. Hay desde 35 pies a veleros que tienen 20 pies. O sea, estamos hablando de 5 metros 50 a 10 metros más o menos, que son el tamaño de los barcos. Y bueno, depende de eso la cantidad de tripulación también que llevan a bordo. ¿Qué categorías compiten? En esta son categoría barcos cabinados, en una fórmula que se llama PHRF, que sería, digamos, barcos más para travesía y regata. O sea, son barcos que están preparados como para pasar algunos días a bordo. Esto requiere una logística importante, ¿no? Son, sí, requiere una logística más que nada de lo que es el traslado del barco. Y bueno, eso generalmente, la mayoría de los capitanes se toman unos días como para navegar el río, para remontarlo hasta Asunción, que son 4 días de navegación, recorriendo los puertos de Pilar, de Formosa, de Almacia, y llegando a Asunción, al Yoti Golf Club de Asunción, que siempre nos espera desde el año 87, que se hace ahí como sede de salida. Y al retorno, la entrega de premios se concreta acá, ¿no? Sí, la llegada va a ser el lunes 21, creo que es lunes 21, alrededor de las 12.30 van a estar llegando los barcos frente al Yot Club Corrientes, por Río Paraná. Así que, bueno, todos los que quieran ir a recibir a los barcos van a poder hacerlo y después ahí ya se hace la entrega de premios. ¿Cuál es el largo de la travesía? Son 420 kilómetros en total, Río Paraguay y Río Paraná. Y eso, por eso, se hace en cinco etapas. Y es una de las regatas que está considerada como las más largas por río que se hace, digamos. Y la verdad que es muy divertida porque el río Paraguay es muy sinuoso, tiene muchas curvas, muchos cambios de rumbo y eso hace que haya muchas maniobras y muchos cambios de posición en los barcos.